Se agranda la familia futbolista Alejandro Meleán. El jugador de fútbol Alejandro Meleán y su esposa, Bruna Acevedo, anunciaron en las redes sociales que esperan la llegada de su segundo bebé. ¡Qué bendición enterarnos que nuestra familia va a crecer! Con mucha felicidad anunciamos que seremos padres nuevamente este 2023 Pulgadas, posteo Meleán en Instagram. Bruna tiene 16 semanas de gestación, por lo que la llegada del heredero está prevista para mayo. Seguidores de la ex reina de belleza comentan sus fotos en las redes y ella contraataca.